¿Qué Mari eres hoy? ¿Eres quien, como el arroz, en la pureza encuentra su mejor momento? ¿O quien, como la pasta, demuestra que amar tiene diferentes formas? ¿Eres quien sabe que en nuestros deliciosos granos está el sabor del hogar? Por eso, una marca te identifica. Mari. Porque Mari significa mucho. Con una variedad de productos que mueven a un país, al igual que tú. Entonces, si Mari tiene tanto para ti, ¿qué Mari eres hoy? Mari tiene más para dar.